Fundación Vida es un centro de apoyo al adulto mayor de la comunidad de Leona Vicario en el municipio de Puerto Morelos, que antes de la contingencia brindaba apoyo psicológico, terapias, actividades diversas y alimentos a más de 100 abuelitos de la zona. Sin embargo, debido a la pandemia, hoy solo brindan alimentos, señala César García, colaborador de dicha fundación. Comenta que el confinamiento ha causado que los adultos mayores que vendían artículos agrícolas en Cancún hoy padezcan económicamente, razón por la cual han convocado a una colecta masiva de víveres para llevarlos hasta esta comunidad. Lo que estamos haciendo es hacer esta colecta de manera masiva para poder tener siempre el insumo necesario para poder atender a estos adultos mayores que están en vulnerabilidad. Son aproximadamente 105 divididos entre hombres y mujeres. Su mayoría son mujeres, son 60 y los restantes son hombres. Dijo que la entrega se realizará el sábado 18 de julio para tratar de recaudar la mayor cantidad de víveres posibles y la entrega se haría casa por casa. El sábado 18 de julio la mecánica va a ser casa por casa, obviamente con las medidas de seguridad competentes con el uso de cubrebocas y dejándola en la puerta de su casa. La ventaja que tenemos es que tenemos un mapeo de la localidad donde ya se les conoce donde viven, se sabe quiénes son los adultos mayores que tienen mucha necesidad y bueno, estratégicamente se entregará casa por casa el sábado 18 de julio. La meta es llegar a todos los hogares y obviamente que la meta también es una recaudación sin fin de despensas posibles para que también en la fundación que es una casa en donde se les recibe y se les da comida siempre haya un stock de despensa para poderles brindar alimentos. Los artículos que se piden son arroz, frijol, aceite para cocinar, lentejas, pasta, avena, leche en polvo, líquida, café, atún, sardinas, harina, también higiénicos como papel o artículos de limpieza, entre otros, que servirán tanto para darle a los abuelitos, pero también para continuar cocinándoles los domingos a los más de 100 adultos mayores de esta comunidad y de otras que llegan dada la necesidad causada por la pandemia, por lo que si gustan apoyarlos solo tienes que marcar al 99 81 28 42 83 en Cancún y ponerte de acuerdo para la entrega de tus víveres, con imágenes y edición de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.